Hola de nuevo amigos de Cadena 5, les habla Capitán Gerardo Salazar. Estamos ahora en lo que es la área de cabina, la parte interna de este helicóptero. Quiero informarles que esta es la parte donde están todos los instrumentos. Esta parte de esta palanca se llama cíclico. Esta palanca es la que impulsamos nosotros para tener velocidad y reducir velocidad. Esta palanca que está aquí se llama colectivo. Esta palanca nosotros la levantamos y en el momento que la estamos levantando, estamos aumentando potencia y estamos elevándonos. Así sucesivamente es como se está operando este helicóptero. Al decirles también la cuestión de los instrumentos, este es un marcador de revoluciones por minuto que marca RPM por 100. Nos da las revoluciones del motor y nos da las revoluciones del rotor aparte. Nosotros tenemos que tener las revoluciones al 100% son 3100 revoluciones de motor para poder tener 450 revoluciones por minuto del rotor principal. Aquí nos da lo que es el velocímetro, nos lo da en nudos. Esto es la velocidad normal que andamos nosotros sobrevolando la área de la ciudad entre 70 y 60 nudos. A veces tenemos que disminuir la velocidad, depende del área que estemos volando hasta 50 o 40 nudos. Este marcador se llama altímetro, es el que nos da la altitud a la cual estamos volando. Ahorita aquí está marcando, normalmente es según la variación barométrica son 108 pies la altitud que tiene el aeropuerto de Culiacán. Ahorita la variación barométrica está en 29.86 milibares. Es la presión atmosférica que tenemos, está algo baja porque la presión atmosférica está baja en este momento ya que tenemos neblina, estamos cerrados completamente sobre el área del aeropuerto. Este marcador es la presión de manifold, presión de manifold que nos da el torque de potencia del motor. Aquí también tenemos el marcador de combustible, la presión del combustible que está trabajando el motor, la temperatura de la cabeza de cilindros, esta es la presión del aceite, la temperatura de aceite, el amperímetro. Aquí vamos a poner la batería para ver las frecuencias. Esta es la frecuencia de torres, la frecuencia de aproximación del aeropuerto de Culiacán, que es 118.50 es la torre y 119.75 la aproximación Culiacán. Este aparato que tenemos aquí se llama transponder, es el que nosotros nos dan un código y por medio de la antena radar nos están observando nosotros en el radar. Ya muy próximamente aquí en el aeropuerto de Culiacán ya vamos a tener el servicio también de radar de baja frecuencia donde se van a poder estar observando todos los aparatos aéreos que estén sobrevolando en el área dentro de un área de 50 millas. Este va a ser un mejor servicio que vamos a tener aquí ya dentro del área del espacio aéreo Culiacán. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.